En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle que no vive tu de ayer, detrás de aquella ventanita que eran cerrados, la clavelina perfumada de un querer. Aquella fiesta que los patios celebraban, algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre las ruedas me contaban, y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre, o a la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza, y yo vi la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio, barrio pobre estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo, Perdona, mi amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, ¡Ay que se ha quebrado ya mi voz! Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada del amor, Bordial y simple, fue la marcha de mis suegras, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle, en una noche y una y en fría, salí del mundo bueno y puro del ayer, doblé la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre, o a la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza, y yo vi la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo, Barrio, barrio pobre estoy contigo, perdona lo malo triste de mi canto, No impuérrate entonces lloré tanto, que se ha quebrado ya mi voz.